Bienvenidos a RSD TV, soy Alejandro Chang y el tema de hoy es la educación vial en los niños. Para que se dan una idea, unos 57 niños de 6 a 12 años perecieron en el primer semestre del 2015 por accidentes de tránsito. Pero MAFRE, la compañía aseguradora, ya tenía un programa en cierne desde el año 2011, el cual ha denominado Proyecto Educativo, la práctica de educación vial. Hemos invitado a María Inés Miroquesa, ella es coordinadora de la práctica de educación vial en el Perú, de MAFRE, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Desde el 2011 lo tienes este proyecto, ¿qué resultados has obtenido? Mira, venimos trabajando 5 años continuos, trabajamos con 22 comunidades educativas. Impactamos en 8.500 niños y sus padres y con cerca de 300 profesores. ¿Qué es lo que hacemos? Las cifras que tú has mencionado son solo algunos ejemplos, ¿no? Ademantes, son ademantes. Son terribles y si uno viaja a las ciudades en las que trabaja el proyecto como Chiclayo, Cusco, Trujillo, te das cuenta de que la infraestructura tampoco ayuda, los comportamientos no ayudan del todo. Entonces este proyecto tiene una visión integral de trabajar dentro y fuera del aula. Dentro del aula nosotros proveemos a los docentes con toda la capacitación y todos los materiales que necesitan, ellos y sus niños. Y logros ahí, pues hemos logrado avance de aprendizaje significativo en todos los grados. ¿Cuál es su foco de atención? ¿Qué niños son a los que...? Son niños de primaria, de colegios privados por ahora, pero de colegios en los que los alumnos llegan probablemente utilizando servicio público, en los que los papás probablemente no tienen carro en la casa o tienen un solo carro. Hay niños que son pasajeros y teatones la gran mayoría del tiempo. Trabajamos de primero a sexto grado y como te decíamos, logrado avances significativos en su aprendizaje en todos los grados. Pero más importante que eso y de lo que nos sentimos un poco más orgullosos. Es que al decir que trabajamos con la comunidad educativa, realmente es con la comunidad. Tenemos colegios que han salido más allá de sus aulas y han logrado cosas como que la municipalidad construya rompemuelles, instale señales, les pinte cruceros peatonales, que los papás sean parte de una brigada vial creada por el colegio y con los niños. Entonces, los resultados son súper alentadores porque toda la comunidad y el entorno se moviliza para que esos chicos estén más seguros. ¿Has podido involucrar también para que entre en este formato, en este programa, la policía vial? La policía de tránsito, sí. Ahora, el foco del programa siempre es empoderar al colegio. Entonces, nosotros le proveemos todos los recursos y normalmente la coordinación parte de una necesidad que identifica el colegio. Entonces, por ejemplo, en Trujillo, el colegio de la Asunción, vio que, como estaba viendo la construcción de un nuevo óvalo, la salida de los niños era un caos. Entonces, contactó a la policía. Si requieren de apoyo, nosotros apoyamos con esa coordinación. Y lograron que coloquen un policía a la salida del colegio. El colegio Sant'Angela de Chiclayo, por ejemplo, llama a la policía y ellos hacen dos cosas. Un espectáculo para los niños, enseñándoles un poco las señales y el rol del policía. Pero también hacen charlas con movilidades escolares y papás a cargo de la policía. Entonces, sí, apoyamos todas esas coordinaciones. María Inés, veo que están con la empresa Prevencis, que es la que ejecuta el proyecto. Desde el 2011. ¿En cuántas ciudades están? Mira, la práctica de la educación vial, que es ejecutada por Prevencis, es un proyecto educativo de la fundación. Nosotros tomamos el proyecto que la fundación tenía en España y en una serie de países y lo adecuamos al Perú. Estamos con la fundación desde que inició, desde el 2011. Y hemos ido creciendo paulatinamente. Empezamos con 2.000 niños y hoy ya tenemos 8.500. ¿La perspectiva cuál es? ¿Hacia dónde van? El próximo año nos interesa graduar a la primera promoción que ha llevado el curso todos los grados de primaria. Y medir qué impacto tenemos. Queremos seguir creciendo formando brigadas viales. Hoy día tenemos cinco. Que además son brigadas viales constantes. O sea, ya son parte de la institucionalidad del colegio. Queremos continuar con eso. Con suerte podremos expandir los materiales a los padres o a las movilidades escolares. ¿Incluye materiales y medias también? Sí. Y además la fundación tiene un portal súper útil en donde tienen videos y recursos y juegos y un montón de cosas. Y además aquí en el Perú se ha creado una colección de libros, de cuentos, de educación vial. Hecha íntegramente por los profesores peruanos del proyecto. Y además estamos empezando como una ludoteca. Todos los años hacemos un concurso. Y los profesores este año han postulado con un recurso pedagógico, muchos de los cuales son juegos. Entonces estamos iniciando también una ludoteca de recursos peruanos. Veo un pin, peatón responsable. Esa es la frase del proyecto. Somos peatones responsables. Incluso les damos unos afiches. En este cole somos lo máximo. Somos peatones responsables. Somos peatones, pasajeros y ciclistas responsables. Marínez, el tema, la problemática del transporte y los accidentes de tránsito, que es la parte de mortandad, no puede hablarse si tampoco hablamos de la cultura peruana, de las combios. O sea, tú has enfocado en el peatón. Pero ¿qué hacemos con esos choferes asesinos que andan por las calles? Bueno, eso es uno de los retos del proyecto, ¿sabes? Es un trabajo adicional que se tiene que hacer. Cada vez que vamos a las capacitaciones con las docentes, porque los capacitamos todos los años, esa es la preocupación más constante. ¿Qué hago si dentro de la clase yo les digo que crucen por la esquina, pero en la esquina nadie para? Así es. Por eso es que les decimos, tenemos que trabajar dos cosas. Empezar a trabajar con la comunidad, no quedarnos dentro. Pero número dos, el proyecto no se centra en decirles, hay que cumplir las normas. No basta con eso. El proyecto tiene como objetivo central que ellos sepan cómo protegerse. Entonces formamos, lo que siempre les decimos es, aquí estamos formando ciudadanos críticos, analíticos, que son capaces de evaluar el riesgo, aunque son pequeñitos, y ponerse a salvo. Con que logremos niños que sepan ponerse a salvo, ya tenemos un montón ganado. Porque claro, no podemos controlar a los choferes de las combis, ¿no? Pero sí podemos hacer que el niño sepa medir la velocidad del auto, sepa que hay que mirar derecha e izquierda, sepa que si el semáforo está en rojo a él no le toca, y ciertas cosas. Y Marina, antes de acabar la entrevista quería preguntarte, ¿qué se viene el próximo año? ¿Qué sigue? Para el próximo año, como te digo, queremos graduar a la primera promoción y medir el impacto de estos niños que han tenido seis años con nosotros. Queremos reforzar la formación de brigadas viales y su institucionalidad. Y queremos afianzar el trabajo que hemos logrado con gobiernos locales alrededor del colegio. Cada vez más los gobiernos locales se dan cuenta... Hay que involucrarlos, pues. Hay que involucrarlos. Y sabes que hay un caso súper lindo, que es el Campeón Nacional este año, porque también hacemos un concurso para los niños, y el colegio Campeón Nacional es el Innova School de Santa Clara. Ellos han formado una brigada vial, que no solamente dirige el tránsito, sino que pidieron una cita con el alcalde... Y es problemático porque ellos tienen una carretera central que ahí la vía súper rápida y es neurálgica. Pero lo interesante de esto es que ellos, que están en tercer grado, porque la brigada es de tercer grado, con su profesor, han analizado todos esos problemas, pidieron la cita con el alcalde, ayudamos a conseguir la cita, se reunieron con un regidor y le explicaron claramente, uno por uno, todos sus problemas con posibles soluciones. Y gracias a ellos, ahora este colegio tiene pintadas líneas de carril, tiene pintados cruceros pedatonales, ahora como ganadores les vamos a regalar señales que el municipio les va a colocar. Entonces estamos la verdad súper... Necesitamos más campeones de sí, pues. Sí, y eso es lo que queremos continuar en el 2016, o sea, proyectos que impacten a toda la comunidad. Te agradezco mucho por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Ya, y te espero invitarte el próximo año y que me traes más novedades del tema. Claro que sí, claro que sí. Ha sido María Inés Miró Quesada, ella es coordinadora de la práctica de la educación vial de la Fundación MAFRE en el Perú. Ya regresamos.